Jocelyn padece hidrocefalia, acaba de entrar a la primaria y en el receso no puede jugar como quisiera. Su cosa favorita, imaginar al lado de su hermana Camila que vive en un enorme castillo. Que somos princesas. ¿Tú eres una princesa? Ay, Camila también. Que te quieres casar con un bombero. Ajá. ¿Por qué? Porque me gusta oberlos. Lo cierto es que las niñas no tienen siquiera su cuarto propio en una pequeña casa de la colonia 11 de febrero. A veces cuando caminando se me influeca así, se me influeca en pie. Necesita operación y por lo pronto unas fédulas. Van a la escuela en la troca de papá que hoy amaneció ponchada. La van a arreglar pronto para seguir buscando ayuda y juntar dinero para la atención de algún ortopedista. ¿Cómo se la imagina en un futuro? Pues en un consultorio o caminando bien. Ayudando a gente. Ayudando a gente, a niños, a todos los que necesiten. En las imágenes Mario Macías, Juan Pablo Tello. ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.